Bueno, como en todo el mundo, la sociedad capitalista se caracteriza por la explotación de la clase obrera, porque si no, no hubiera ganancias ni prosboalías. Es una naturaleza propia. ¿Cómo calificaría el aumento salarial dispuesto por el gobierno? ¿Considera que esta alcanza para cubrir las demandas de la actual canasta familiar? Bueno, no alcanza en realidad, pero lo importante además de eso, yo pienso que el aumento salarial, si llueve, tiene que llover para todos. Sucede que, por ejemplo, el gobierno decreta un determinado aumento salarial, pero muchos sectores, como por ejemplo el nuestro, muchas veces, muchas cuestiones se han decretado los aumentos, pero nunca hemos recibido nuestro sector. Entonces, de esa manera, yo pienso que esa es la función de la central obrera boliviana y de la Federación de Mineros, de hacer cumplir que los aumentos salariales que decreta el gobierno sea una lluvia que moje a todos. ¿Usted se siente protegido por la actual normativa laboral? Bueno, yo me siento protegido en la medida de los logros que ha logrado hasta ahora la clase obrera. Por ejemplo, lograr las ocho horas de trabajo no son gratuitas. Y desde ese punto de vista, ese logro conseguido en las jornadas del primero de mayo es una cosa que me apotegue. Gracias. 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 Gracias.